Esta canción va por ti, brother, y para toda España. Baila chiqui, chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el pulsaito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el robocop. 48 puntos, que suman a 60 puntos. Irá con un billete hacia Belgrado, tres billetes hacia Belgrado. Chiquili Cuatro. Golfo Chiquili Cuatro. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el pulsaito. Tres, el maquillazo. Tres, el maquillazo. ¡Ey!